Quiero seguir en un DF gobernado por los que trabajan para la ciudad. José Luis Muñoz, candidato a jefe delegacional Cuauhtémoc. Parece que a los políticos les encanta Final Fantasy, así como Dioné Anguiano, que en mi video anterior menciono y yo pregunto si Nobuo Uematsu sabe que usan su música. Si quieren ver el video de Dioné Anguiano, les dejo el enlace en la descripción del video. El spot promocional del PRD es el mismo para José, Dioné y Lulú García, que ella ya retiró su video de YouTube. La gente les pregunta si tienen derechos para usar la música. Observen. Pero no hay respuesta. Compartan este video en Facebook o Twitter. Les dejo el video completo y juzguen ustedes mismos. Quiero seguir en un DF gobernado por los que trabajan para la ciudad y no por su afán de poder. Por los que avanzamos al futuro, no los que miran al pasado. Por los que damos resultados, no solo simples palabras. Por los que transformamos la ciudad, no los que la bloquean. Por los que aportamos esperanza, no conflictos. Por los comprometidos con los ciudadanos, no con los corruptos. Por los que pensamos en ti, no en ellos mismos. Por José Luis Muñoz, no por Ricardo. Por el PRD. Rechaza imitaciones.